chicos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a un nuevo episodio de hay con tu gloria como sabéis en el día de hoy comienza futchampion ya por fin nos hemos podido clasificar con nuestra plantilla de hay con tu gloria además en el día de hoy vamos a hacer modificaciones en la plantilla ya sabéis que montamos esta plantilla de brasileños una plantilla que a mí realmente no me termina de convencer ronaldiño la verdad que no me está enamorando pero como digo vamos a tener nuevos fichajes tenemos 50 mil monedas pero aparte chicos de estas 50 mil monedas tenemos varias cositas por un lado hemos hecho el desafío del muquiele este de 84 este muquiele la verdad que me puede venir muy bien sí que verdad que a día de hoy no me entra la plantilla porque como sabéis tenemos una plantilla de brasileños y este jugador el jugador francés el jugador de la bundelliga por lo tanto este muquiele de momento le vamos a guardar vamos a recogerlo y ahora veremos depende con las monedas que acabemos si podemos hacer algo o no como digo tenemos también la recompensa de división rival que esta semana lo jugado creo que tendré seguramente rango 3 y ahora vamos a verlo a ver tenemos chicos sobre dos jugadores de electrónicos que mierda no aquí serían 30 mil monedas obviamente 30 mil monedas no lo voy a coger pero bueno vamos a pillar esto y como digo en el día de hoy vamos a abrir todos estos sobres además tengo sobres de desafío rango 4 el rango 4 he hecho lamentable pues chicos a ver tenemos muchos sobres vamos a abrirlo todo vamos a ver si nos toca algo obviamente venderemos todo y con lo que nos toque podremos mejorar la plantilla de cara a este episodio así que venga vamos a comenzar con el primer sobre a ver primer sobrecito un sobre de oro aquí es muy difícil que toque algo y efectivamente chicos pues no tenemos nada de nada a ver que tenemos poder es que que valgan algo que si es poca cosa voy a ir descartando cosas que sé que no valen para nada de cara a poder sacar monedas y poder mejorar el equipo un poquito mejor y venga nos quedan los cuatro sobres medio buenos los otros chicos no ha tocado nada encima la mitad eran interferibles a ver este que tenemos este tenemos mira un panelito venga uno bueno uno bueno portugal bueno sí bueno bueno a ver hubiera sido mejor como se llama este semedo pero bueno por lo menos canceló alguna que otra moneda podemos sacar si no es interferible cuidado efectivamente chicos es interferible efe no podemos sacar monedas pero sí que es un jugador utilizable lo malo que acabamos de conseguir un muquiele que va en esa posición a ver el mega sobre que también es interferible este es un sbc que pusieron esta semana el mega sobre también tiene paneles ya uno bueno que sí que es interferible no te creo o sea qué probabilidad hay de esto qué probabilidad y de esto en serio dos veces canceló seguido y las dos veces interferible pues nada chicos pues nada efe por mi canceló y bruma lo puedo cambiar encima tampoco o nada al carrer estos chicos de mi cuenta a lo mejor no me duele pero en la cuenta roba tu glory pues sí que me duele y a ver los dos sobres de rivals y el primero tiene paneles este sí que es transferible holandés mc bien hoy que fina que a ver este también vale algo pero claro podría haber sido viznaldum que vale caro de jon que también vale caro este van de vid creo que vale alrededor de 10.000 o por ahí a ver van de vid que me estás contando tres mil monedas vale ya van de vid no no menos menos pues nada chicos pues lo guardamos ahí aunque sea lo podemos meter en esta plantilla y a ver segundo sobre y último de división rivales que éste no tiene ni paneles pues chicos poco poca mejoría vamos a poder hacer en la plantilla raquete 82 a ver qué viene por detrás de raquete o san maximin cuidado a ver ha bajado mucho pero este san maximin por lo menos 25 mil moneditas oye oye pues mira vendemos estos chicos y vemos qué podemos hacer porque vamos a tener alrededor de 75 mil monedas para mejorar el equipo que la verdad que no está nada mal y chicos claro se me olvidaba también teníamos que vender los jugadores que teníamos en esas posiciones y cuidado chicos porque me llevó bastantes sorpresas fijaros todo lo que he vendido he vendido a casemiro casemiro lo haya fichado por 21 22 lo he vendido casi por 30 douglas costa me costó 11.000 monedas y como sabéis ahora tenemos el douglas costa nuevo lo he vendido a 30.000 paulinho 2.700 milita bruno pérez he vendido sombra he vendido cazador y ahora veréis porque he vendido todas estas cosas porque chicos como estáis viendo nos vamos a ir ya hasta nuestra plantilla yo voy a presentar los nuevos fichajes por un lado vamos a meter ya al mujer que hemos conseguido en los desafíos 84 media un jugador bastante interesante por lo tanto lo metemos luego pareja de centrales cambiamos a militado y vamos a poner a klostenbauer que me ha costado bastante barato aquí en xbox chicos 3.700 moneditas y yo creo que para el rendimiento que da este jugador yo creo que me puede venir muy muy bien luego chicos pasamos al centro del campo aquí nos vamos a encontrar con un jugador del bayern de munich nos vamos a encontrar chicos con león gorezca de media 84 un jugador bastante completo este año un jugador que obviamente me mejora paulinho por lo tanto ponemos al centro campista del bayern y luego el otro medio centro que va a acompañar en el centro del campo va a ser alan de media 83 el jugador del everton que como sabéis tiene unas estadísticas bastante completo un jugador que me ha costado 34 mil monedas la verdad que es un jugador creo que tiene que bajar aún pero chicos era la mejor opción que podíamos poner para este centro del campo un centro del campo que ahora me gusta bastante más tanto alan como gorezca son mejor obviamente que casemiro y que paulinho y luego chicos para completar nuestra plantilla en el extremo izquierdo vamos a tener a la estrella de nuestra plantilla que no es otro que este sterling de media 88 como habéis visto he tenido que vender hasta consumirles para poder llegar a este jugador me ha costado 98 mil monedas sí que verdad que su precio es un poquito más elevado creo que está en torno a la 105 mil pero haciendo sniping he conseguido coger a este jugador y como veis chicos ya la plantilla tiene otro tono tiene una plantilla bastante más decente con sterling con un centro del campo más sólido yo creo que una defensa también bastante interesante así que chicos nos vamos a ir ya hasta un champion vamos a jugar nuestro primer partido lo primero que vamos a hacer es canjear nuestra entrada para jugar este primer fut champions así que chicos canjeamos por aquí los 2.000 puntos estamos preparados nos vamos a escuchar bien chicos y venga arranca el primer futchampión de la cuenta de ahí con tu glory de salme suerte chicos y venga vamos a por ello chicos tenemos nuestro primer rival de futchampión bueno es un equipo a ver yo creo más o menos están a la altura si es verdad que el mío llevarlo al niño pero tampoco le veo que sea mucho peor equipo que el mío tiene al iñaki william tiene a ven yeder tiene a lucas hernández militao o sea tiene cosas yo creo que se le puede ganar se le puede ganar además con las nuevas incorporaciones confío mucho en mi equipo y chicos arranca el primer partido de futchampión vamos a ver ronaldiño y venga vamos 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 objetivo mínimo chicos oro 3 hay que hacer oro 3 en esta cuenta alan abriendo para muquiele muquiele lucas gabriel jesús gabriel jesús para lucas lucas acababa lucas lucas el primero vamos vaya zapatazo de lucas mora empezamos ganando chicos 1-0 marca al brasileño así que gabriel y en diago carlos alan goretzka sterling buscando el hueco seguimos alan alan con ronaldiño ojo ronaldiño ronaldiño a punto de llegar el segundo venga va 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 estamos jugando bien estamos jugando bien y lo único que nos falta es enchufarla si la enchufamos 2-0 se nos pone el partido de cara cuidado ahora benzema 20 de casemiro ojo ojo marcelo ojo marcelo bien neto y en nuestro portero ahora nos hemos salvado ahora nos hemos salvado va a ser la última de la primera parte hay que defenderla bien casemiro y lucas llorente casemiro benzema como siga si se acaba como siga si se acaba os la va a dejar no se acaba la primera parte chicos 1-0 hemos empezado bien con ese gol de lucas luego hemos tenido ocasiones pero tampoco muy muy claras el rival también ha tenido alguna que otra pero kloster man ha estado muy bien neto también hizo una parada y bastante buena y bueno de momento no va mal la cosa pero necesitamos marcar un gol para tranquilizarnos un poco como veis cinco tiros dos aportan nosotros nuestro rival tres tiros tres a puerta y venga chico pablo ya con la segunda parte cuidado cuidado casemiro agua casemiro sobando mucho la bola cuidado ven y de ven y de madre mía que trabajado del portero estaba sobando mucho la bola ahí en la frontal del área y el tiro de ven y de ver que yo creo que si eso en vez de estar neto está cultural o para sí o sí pero no se empata el partido chicos minutos 52 1 1 ya puede ser la última del partido ronaldiño y engorrezca ronaldiño gabriel jesús abriendo para sterling muy mala segunda parte del equipo sterling valor atrás ronaldiño y nos vamos a llevar la victoria en la última del partido ya os digo que empezó muy bien el equipo pero la segunda parte ha sido horrible o sea me atrevería a decir que si no es el primer tiro es el segundo de la segunda parte pero bueno chicos al final nos llevamos la victoria victoria muy muy sufrida también hay que decir que el rival no que haya tenido ocasiones súper súper claras pero ha estado merodeando ahí el área y ronaldiño nos da la primera victoria chicos tuve que poner la formación 4 4 2 le puse de delantero centro porque con la formación 4 4 4 4 4 1 1 la verdad que no me terminaba de adaptar chicos primer partido primera victoria de con tu gloria como veis siete tiros cuatro puertas muy poquitos tiros en esta segunda parte el rival ha tenido muchísimas más ocasiones así que chicos lo importante que empezamos con una victoria espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que vamos a jugar esta tarde en directo no sólo mi cuenta sino también la cuenta de hay con tu gloria espero que no lo verdad y chicos espero que la podéis con un buen me gusta que os suscribáis y nada chicos nos vemos en el próximo vídeo chao si juega a cacho partidazos y juega a plaz de mazo el pipa no está de paso la suerte es un bien escaso algo carente abre pocos sobres pero son sobresalientes los haters que critican y que te llaman manco ni siquiera se clasifican para la futchampions colega no hagas trampas que no vale tirarse en un partido aquí es como tirar del cable